Es martes señoras y señores y tenemos noticias esta tarde para usted. El secretario general de gobierno aseguró que en la segunda mitad de la administración se consolidarán acciones de beneficio para Chiapas como la eliminación de la tenencia vehicular. Detienen a seis personas por bloqueo de crucero en Llano San Juan y actos violentos contra evaluación educativa. Se apoderaron de un camión para agredir a policías y provocaron la muerte de un docente. Ocho personas fueron detenidas por motín tras el bloqueo carretero en el tramo Tapachula-Wixla, quienes presuntamente lideraban a 80 personas que impedían la libre circulación. Este martes esperan lluvias fuertes en las 15 regiones del estado por efectos del Frente Frío 17, que se mantiene estacionario desde Estados Unidos hasta Yucatán. La Secretaría de Educación Pública aplicará descuentos a 870 docentes de Guerrero que no laboraron el día de la evaluación sin causa justificada. La consultora de inteligencia de Soufan Group advirtió del incremento de extranjeros provenientes de 86 países que se han unido al Estado Islámico para combatir en Siria e Irak. Diciembre del séptimo arte en Tuxtla Gutiérrez con el cine de barrio que promueve el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura. Este martes estará en la colonia Las Granjas. También tenemos disponible para usted la aplicación de 10 noticias para llevar al alcance de su mano toda la información relevante en territorio chiapaneco. Por su atención y preferencia, muchas gracias.